Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Gisely Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna y Ascendente, desde el periodo del 28 de junio al 5 de julio del 2020. Muchísimas gracias por todo ese cariño y por todo ese amor que ustedes me dan, por siempre estar pendiente a mis lecturas. Gracias de verdad por siempre estar ahí, por regalarme su tiempo en verme, ¿ok? Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a ver le guste, le resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien, para que usted no se pierda ninguno de los videos que yo suba en el canal. Y aparte de todo esto, para que las energías que yo regalo cada cierto tiempo le lleguen. Que dicho sea de paso, voy a estar subiendo con estos videos dos videos que hice de unos rituales para mis maravillosos suscriptores en la noche de San Juan y las personas que todavía no lo han visto, lo pueden estar viendo, que los voy a estar subiendo junto con estos videos. No los subí el mismo día por falta de tiempo, pero igual, o sea, ahí lo van a tener para que puedan ustedes practicar cuando ustedes lo necesiten de esos rituales maravillosos que mis espíritus me han inspirado. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que la mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito, que pueden encontrar mis datos de contacto en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario. Y aparte de todo esto, lo pueden estar encontrando en el detalle del canal. Las personas que tengan problemas en comunicarse conmigo por medio de mi WhatsApp. Lo pueden estar también intentando a través de un mensaje de texto si viven en Estados Unidos o a través de un correo electrónico en dado caso de que tengan algún tipo de problema con el WhatsApp y viven fuera. Yo en la medida de mi tiempo y de mis posibilidades los voy a estar respondiendo. Recuerden que mi teléfono solamente es para consultas o para trabajo si tienen un costo. Lo único gratis es lo que ustedes ven aquí en el canal. Y por último, les quería decir que no se olviden de seguirme en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde van a estar encontrando un ritual para cada ocasión. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, develenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primero que yo estoy viendo es que las estrellas se alinean para su felicidad. Vienen muchas bendiciones positivas para Scorpion. Scorpion está a punto de recibir una gran cantidad de prosperidad en su vida y muchas cosas que había anhelado desde hace mucho tiempo. A algunas personas le va a cambiar su suerte en el dinero, otras le va a cambiar su suerte en el amor. Scorpion no es muy dado a pegarse al pasado, pero va a haber un grupo de mis queridos Scorpion que ustedes van a estar, ¿cómo se llama esto? Alegres porque alguien de su pasado vuelva. Es como que ya llegó el tiempo de que eso pase, ¿ok? Ustedes, las personas que quieren ser madres también se pueden estar embarazando. Las personas que quieren un trabajo también lo pueden estar consiguiendo. Es como que la vida le va a estar llevando de muchas oportunidades. Lo que sea que usted necesite en este periodo, créame que o lo va a conseguir o va a conseguir la persona adecuada que la puede estar ayudando o lo puede estar ayudando. Aquí está saliendo que ustedes se van a tener como muchos antojos y muchos deseos de frutas, ¿ok? Pero eso puede ser también porque el cuerpo lo necesite. Principalmente aquí está saliendo la fruta piña y eso significa que ustedes la pueden estar necesitando porque pueden estar teniendo algún tipo de situación de retención de líquidos. Aquí yo veo las piernas de ustedes muy pero muy como llenas de líquidos. Van a sentir sus piernas pesadas. Incluso se van a estar, perdón, sintiendo como un poquito como más pesados del cuerpo. Le va a doler mucho la espalda. Baja principalmente y esto puede ser por retención de líquidos o porque ustedes estén por encima de su peso. Hecho curioso con una mascota. Viene a su vida una persona de letra J. Sale que se puede estar dañando una tubería en su casa que está saliendo como algo roto del fregadero o no sé, de un lavamanos o lo que sea, pero está saliendo aquí una situación de tuberías en la cual ustedes van a estar teniendo que llamar a un plomero. Marca mucho todo lo que tiene que ver una persona del pasado que regresa, que hace muchísimo tiempo ustedes estaban esperando por esta persona. perdón, está saliendo que pueden tener quizás un poquito de náuseas, pueden estar vomitando, se pueden estar sintiendo quizás un poquito débiles. Las personas que tengan salud débil se pueden estar sintiendo como de esta manera. Esto puede ser un golpe de calor o esto puede ser simplemente un problema que viene desde hace mucho tiempo. Que quizás usted no le prestó atención pero también está saliendo que se pueden sentir con náuseas o vómitos porque pueden estar embarazadas. Así que pueden estar descubriendo que pueden estar teniendo un frijolito, como dice una amiga querida dentro de ustedes. Así que está saliendo que una persona infiel del pasado vuelve, alguien que le montó los cachitos, está saliendo que esa persona vuelve porque realmente nunca los olvidó, pero vuelve también porque no le fue bien en la vida. Entonces ustedes eso lo pueden estar como disfrutando. Aquí está saliendo un hecho curioso con algo que ustedes van a plantar. Necesariamente no tiene que ser una planta, no tiene que ser un árbol o algo vivo, pero puede ser algo que ustedes inviertan en eso. Pueden estar comprando acciones, pueden estar buscando la manera de hacer crecer su dinero. Tienen que cuidarse mucho con el corazón. Aquí está saliendo que se pueden estar sintiendo mal, se le puede estar subiendo la presión. También está saliendo un pie y un tobillo. Mucho cuidado con esos dolores. Aquí yo estoy viendo una persona muy lleva vida, como dicen en mi país, que va a estar como muy pendiente a la vida de ustedes. Pero también yo veo que ustedes pueden estar pendientes a una persona que tenga algún problema en un pie. Salen que máscaras se caen. Eso significa que ustedes se van a estar dando cuenta que muchas personas que ustedes pensaban honestas no lo son. Principalmente para las personas que se sientan mal de salud, ¿ok? Porque aquí van a estar viendo quiénes son sus verdaderos amigos y amigas. Marca mucho todo lo que tiene que ver que para muchos de mis queridos escorpiones y escorpianas pueden estar lidiando con una entidad que ustedes sientan que está cerca de su cabeza. Marca mucho todo lo que tiene que ver como iniciar algún tipo de régimen natural. Muchos se pueden estar convirtiendo en veganos, en veganas. Otros pueden estarse convirtiendo en ¿cómo se llama esta cosa? En crudistas. Porque bueno, así se dice en español. O sea, personas que solamente comen cosas crudas. Pero es todo para mejorar su salud, ¿ok? Aquí yo estoy viendo como eso. Bueno, estoy viendo que van a tener ustedes muchos ojos encima de ustedes. Está saliendo que el futuro se les aclara. Está saliendo que alguien del pasado vuelve porque no ha podido encontrar felicidad, pero para muchos va a ser ya muy tarde porque a ustedes no les interesa, no lo quieren ni en pintura, ni siquiera regalado quieren a Let's, como hay gente que me dice. Entonces ya ustedes la mayoría tienen su vida hecha, ya tienen una nueva pareja, ya están prácticamente comprometidos o comprometidas. Y la verdad es algo como, no sé, o sea, como que ya el que perdió su tiempo, el que perdió su silla, ¿cómo es que dice un crofran que dice de mi país? El que se fue para Villa perdió su silla. Entonces así mismo se le va a pasar a su ex. Scorpion tiene que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado con reflujo gastroesofágico. O sea, las personas que tienen acidez en su estómago, esto va a estar como muy a la orden de la esquina, ¿ok? A la orden del día, perdón. Así que tienen, o sea, que tener bastante cuidado con lo que comen. Aquí está saliendo un hecho curioso con una muleta o con un bastón. Tienen que tener bastante cuidado con un pie. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella, perdón. Vamos a ver Scorpion, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que definitivamente hay una persona que está pensando en Scorpion y esa persona puede volver del pasado, ¿ok? Habla de una persona al signo de fuego, del elemento de fuego que puede ser Aries, Leo o Sagitario o del elemento de aire que puede ser Géminis, Acuario o Libra. Está saliendo que hay alguien que incluso le puede estar espiando por su casa. Esta persona le pudo haber dado muchas lágrimas y muchos problemas, pero realmente es como que nunca lo pudo olvidar o la pudo olvidar, ¿ok? Así que esa persona se puede estar acercando a usted. Viene dinero, viene economía, aquí está saliendo que un dinero largamente esperado llega. Las personas que estaban en algún tipo de contradicción de que le tenían que pagar un dinero, pero el dinero no salía, ese dinero llega. Muchos van a estar conociendo personas extranjeras. Sale una persona que vuelve de su pasado, que no está para nada bien, se lo está llevando quien lo trajo, como dicen en mi país. Y esa persona vuelve con la ilusión de que usted los reciba, pero ¿saben qué? No. Es un no y es un no rotundo y definitivamente, o sea, a ustedes no les conviene para nada. Volver, o sea, con una persona del pasado, yo veo que muchos no quieren, ¿ok? Está saliendo que eso le destruiría la estabilidad, o sea, que usted tiene. Para las personas que no tienen pareja, de todos modos, yo veo que ustedes no quieren volver con una persona de su pasado porque es como que vienen a repetir lo mismo. Y está súper bien eso porque cuando la gente vuelve con alguien de su pasado es como que recoge la misma mala suerte y vuelve a atrasarse. De todos modos vienen personas nuevas que le van a estar proponiendo una relación, marcan personas del elemento de agua que pueden ser cáncer, escorpión o piscis. Y también está saliendo para las personas que tienen una relación que tienen la posibilidad de ustedes empezar una relación prohibida que empiece por el trabajo o por redes sociales. Para las personas que tienen un trabajo, le pueden estar saliendo enemigos ocultos y declarados en su trabajo. Mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Escorpión, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo un dinero que viene para ustedes, pero al mismo tiempo la presencia femenina espiritual. Eso significa que la virgen va a estar muy cerca de ustedes o una mujer los va a estar ayudando a mejorar su economía. Dinero viene para ustedes. Cuidado con una persona conflictiva cerca de su casa. Si usted está casada o casado, su pareja puede estar infumable. Tienen que tener bastante cuidado con problemas por la casa. Se pueden estar presentando gastos y tienen que tener cuidado con una persona que los quiere estafar, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso. Les voy a estar llegando una persona adinerada a escorpión. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de Ryder. Vamos a ver escorpión, 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 sol, luna y ascendente. Ok. Bueno, pues definitivamente está saliendo que alguien del pasado que vuelve. Alguien que le trajo a ustedes muchos problemas y muchas incomodidades. Sale que esta persona al no encontrar qué hacer con su vida o le fue mal, no importa que le haya hecho daño a usted, como quiera va a volver porque la verdad es que no se haya sin usted y al final usted fue lo mejor que pudo haber tenido en su vida. Está saliendo un cambio radical, ¿ok? Que viene a su vida. Sale muchas bendiciones celestiales para usted por medio de un santo. Puede estar usted dejando atrás una situación. Esto puede ser un trabajo o puede cambiar usted de un negocio para hacer otra cosa. Marca mucho todo lo que tiene que ver un gasto que tiene que ver con el carro o un gasto que tiene que ver con una mudanza. A escorpión le conviene mucho limpiarse, ¿ok? Y también se puede estar enterando del fallecimiento de una persona y a algunas personas le va a fallecer su cónyuge. Esto para las personas que están casadas. Más le vibra a las mujeres porque su pareja puede estar como muriendo de algo como médico o algo por el estilo, pero evidentemente que recuérdense que estas lecturas no es para todo el mundo. Recuérdense que esto es general y esto simplemente le va a acertar a un grupo de personas. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Bueno, pues aquí está saliendo que frutos dulces vienen a su vida. Ustedes van a probar las mieles dulces del éxito. Perdón, lo que pasa es que yo utilizo mucho inciencia en mi casa y hay veces, o sea, que me pone a estornudar. Bueno, pues siguiendo con su tirada, le está saliendo que escorpión viene a probar las mieles dulces del éxito, ¿ok? Esto viene por amor, esto viene por muchas situaciones que vienen a su vida. Ayuda angelical, mucha magia. Ustedes definitivamente se van a estar quitando muchas envidias y eso va a dar como resultado caminos abiertos y mucha prosperidad en su vida. Scorpion va a estar sobre la rueda de la fortuna. Cualquier tipo de situación económica que ustedes hagan para ustedes sacar dinero, lo van a conseguir súper bien, ¿ok? Es como que le va a estar yendo súper bien para que ustedes puedan mejorar como su economía. Lo que sea que ustedes se dediquen, que sea que usted se dedique a vender, qué sé yo, panes o dulces, créanme que le va a ir muy bien. Todo esto después de un baño o de una limpieza para que usted se pueda aclarar su suerte. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Scorpion. Vamos a ver. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Teresa, ya descansas. Has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes. Maya, la educación y los estudios benefician a tu misión y a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis adorados escorpiones. Vamos a ver, bueno, el día dorado va a ser el 1. El día más positivo sale, que es el 7. Como no cabe dentro del periodo, lo vamos a utilizar como 7 de la mañana y 7 de la noche. Los números de la suerte van a ser el 15 y el 62. Y el signo más compatible va a ser Libra y el menos compatible va a ser Cáncer. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya resonado y les haya gustado. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo todo lo mejor. Bye, bye.